Audaces vestuario. Patrones. Exhibir patrón con línea de simetría desdoblado. Para verificar los contornos que se originarán al desdoblar los patrones, active la nueva herramienta para mostrar, esconder, el patrón desdoblado a partir de su línea de simetría. La novedad está en la barra de exhibición del sistema y funciona para patrones con línea de simetría, ya que ésta le avisa al marcada que el patrón se desdoblará. La exhibición se puede activar para un solo patrón para N patrones o para todos los patrones que tengan línea de simetría en el escritorio de Audaces vestuario patrones. Para exhibir desdoblado solamente uno o N patrones, seleccione los patrones que desee y active la herramienta para exhibir el patrón desdoblado cuando haya línea de simetría. Para exhibir todos los patrones con línea de simetría desdoblados, deje todos los patrones sin selección y active la herramienta. Sugerencia. Configure una tecla de acceso rápido para activar la exhibición por el teclado. Archivo. Configuraciones. Teclas de atajo.